Nació en Mozambique, se formó en Portugal y desde hace algunos años reside en España. Luis Suárez es un artista difícil de definir, puesto que sus obras son el resultado de la influencia de las diferentes corrientes artísticas entre las que se ha formado. Por ello le gusta tocar diferentes modalidades del arte, atreviéndose no solo con la pintura o la escultura. Suárez emplea cualquier medio para plasmar su singular arte. Tengo una línea de pintura que es muy propia, es muy mía. Si tú miras un cuadro mío hoy, en esta exposición, seguro que dentro de cinco años si la miras en otro sitio, un cuadro mío, lo vas a identificar. Dices, ¿este ha visto este en algún lado? Claro, es muy importante conseguir eso. Su espíritu innovador le llevó a ser el creador de una cerámica en Portugal, típica de una población en la que fundó su escuela. Yo creé una cerámica en Portugal llamada Cerámica de Cascais, que es una cerámica con pescado, muy conocida, o es muy conocida, y es la cerámica del pueblo de allí. Ya tiene escuela, ya no necesita de mí para vivir. La inquietud y vitalidad que las obras representan son un reflejo de la personalidad de este gran artista, quien asegura sentir la inspiración constantemente bajo diferentes factores que plasma en sus trabajos. Más de 120 obras son las que se pueden contemplar en esta exposición, en la que el artista nos invita a hacer un recorrido por toda su obra. Como una retrospectiva de mi obra, para que la gente de Talavera y Comarca me venga a conocer y sabe mi trayectoria un poco. Y a partir de aquí entonces haré exposiciones ya anuales o de dos o tres en tres años de la obra actual. Su faceta más curiosa y divertida le lleva a infiltrarse como anónimo en las salas donde expone. Nos cuenta este secreto. Tú pones una ropa que sea que no te denuncie mucho y te pones a circular dentro de la propia exposición cuando hay gente y entras como anónimo. La gente no sabe que tú eres el artista. Entonces tú oír los comentarios de las personas es muy confortante, te encanta porque aprendes también y te gustas. Hasta el 30 de octubre estas obras pueden ser visitadas en el Centro Cultural Rafael Morales de Talavera, una muestra que no le dejará indiferente.